¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí soy Lucas, el día de hoy desde RCN. Tengo que hablar pasito porque están en pleno noticiero. Ustedes pueden ver allá que están los presentadores del noticiero. Ajá, allá están ellos. Y estamos en un break, antesitos de que comience la segunda parte de las noticias de Farándula. Hoy me invitaron a tocar un pequeño homenaje a Cerati. Y aquí estoy, en RCN. Fue bastante corredora la cosa porque había que estar aquí a las seis y media y uno llega aquí y todo es volando. No le enviaré cenizas y rosas. Tengo 150 mil aparatos encima. No sé si pueden ver, tengo un micrófono acá. Tengo un apuntador también en mi oído. Y a veces me hablan cuando hablan también y no escucho absolutamente nada. Es bastante confundido. Pero bueno, ahí estoy. Estoy muerto a los nervios desde que llegué. Como se pueden imaginar, porque pues la primera vez que estoy en un noticiero de televisión y tanta gente que me está viendo. Pero bueno, tratando de hacer lo que más se pueda por Cerati, ¿no? Porque pues es una gran pérdida. Obviamente yo no sé si sea el más indicado para hacer este homenaje. Pero bueno, aquí estoy. El plan es que la gente se acuerde de que él era un gran artista, ¿no? Un gran músico. Bueno, aquí sigo transmitiendo. La verdad, ¿ustedes les daría miedo? Les daría miedo estar aquí en RCN en vivo. Y que toda esta gente los esté escuchando. No sé, a mí me dio mucho susto. Pido excusas a todos mis amigos músicos. Los de Pórtico allá en Argentina. Que yo aquí haciendo un homenaje de ustedes allá. Bueno, dan muchos nervios. La mano tiembla. La voz se desafina. Además, 7 de la mañana no la voz. La tiene generalmente pues muy fría. No hubo tiempo de calentar por el susto. Por el miedo y bueno. Pero aquí estamos. ¿Les daría miedo? Bueno, a mí me dio mucho, mucho susto. Traté de manejar la cosa, pero da mucho, mucho, mucho susto. Esta gente tiene muchas, muchas pelotas para hacer esto todos los días. Porque sí, da mucho susto saber que tanta gente lo está viendo a uno. Y como si nada. Sana a leer las noticias. Como si nada. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla. Entre la niebla, entre la niebla, un hombre al lado extraña la tierra. Ahí hasta atrás, si pueden ver, esa es la parte donde está la zona de frándula, donde va a salir ahorita la presentadora de frándula. Y ahí también voy a estar tocando un topal de canciones de Ferati, de son estéreo. Allá chiquitico, se ve una de las razones por las que no quería venir acá, que era Laura, como era una de las viejas más odiosas del mundo. Y no me lo han dicho mucha gente, no, en serio me parece nervioso, así que, bueno, comenzar las noticias. Yo estoy aquí. Una eternidad, esperé en este instante y no lo dejaré, deslizar en recuerdos viejos, sin palabras antes me matan. Ah, cabe de mí y come de mi carne. Ah, veo entre canibales. Tomate el tiempo en desmenzarme Ando entre canibales Tomate el tiempo en desmenzarme Y Gilberto aquí se portó súper bien Con todos los aparatos, hasta agua Y él no tiene que hacer eso La gente en televisión es muy Entre Laura Acuña Y Gilberto, me quedo como Gilberto para entrevistarla Gracias hombre No, no, Laura también es estupenda Creo que lo más importante para la gente Es darle la confianza que necesita No solo en este trabajo, sino en todos los trabajos Si tú eres Muy cortés, la gente probablemente Baja si es muy ¿Me entiendes? Entonces creo que eso es parte, ¿no? La mental del ser humano Muchas gracias Gilberto ¿Y dónde estamos? ¿En este momento dónde estamos? Estamos en el máster central de noticias Aquí es el máster Desde donde se coordina todo Se origina todo lo del noticiero como tal Esta es la parte de los monitores Volvemos un poquito Allá está la parte de producción Que es todo esto Y la parte de sonido Que es muy fuerte Es aquí atrás Ah, venga, miramos Lo que nos interesa Ahí está la parte de screen ¿Usted tiene esa consola aquí para esto? Esta es nuestra consola No se ve muy bien Pero son muchos Aquí le enfocamos Eso Son muchos botones Son Yo creo que trabajemos con 40 canales duplicados Porque se pueden duplicar Pero es que la sola emisión de la mañana Requiere de 12, 17, 17 señales en directas Todas O sea Son Son muchas ventanas Y en cada ventana va una cosa en directo, directo Son demasiadas cosas Son 16 Aparte de eso Otras 8 canales para los icepeak Que es por donde vienen las notas Aparte de eso Unos híbridos Un instant replay Que son equipos por donde originamos el sonido Sonido como tal Son muchísimas cosas Son 8 micrófonos Porque son 4 presentadores Por ejemplo Tú viniste Y ahí utilizamos 3 micrófonos Uno para ti Y otro para la guitarra Utilizamos muchas cosas Son demasiadas cosas Pero impresionante Y es el que está aquí detrás de la Sí, sí Aquí Sí Soy uno de los que estamos Porque somos varios Soy uno de los que estamos siempre acá Pues bueno Sin Gilberto yo no hubiera logrado esto No solamente por el vasito de agua Y por todo el apoyo que me dio Hasta el iPad no tenía Sino también por Por el Por el sonido Porque me imagino que No escucha Pero me imagino que son espectaculares Bueno, muchísimas gracias Gilberto Salió una cosa muy buena Y Sabiendo que llegaste faltando 2 minutos para hacerlo O sea, siéntate Micrófono 1 Micrófono 2 Dale Tono Y sale ya Bueno, bueno Hay una cosa Yo llegué a las 6 y media 6 y 40 Pero la seguridad aquí es fuerte Ah, no, eso sí Eso sí No hay nada que hacer Eso sí No hay nada que hacer Eso sí Lástima Lástima Eso es lo lastimoso de Colombia Que estemos un poquito desconfiados Todos unos con otros Pero bueno No, no, no Es por desconfianza No, no O sea, digo RCN tiene que cuidarse Yo creo que como todas las compañías Las compañías ahora Vas y la seguridad Es prioridad uno Pero Ya es otro tema Pero bueno Logré pasar la seguridad Casi que no Casi que no logro entrar por la seguridad Pero bueno Gilberto, muchas gracias Para servirte un placer hoy, hermano Con muchísimo gusto Bueno, los dejo y yo te seguimos hablando Porque ya me toca cantar Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video